Señores, un gusto, de verdadero gusto, pues yo a los mexicanos los amo, los adoro, yo siempre digo cada vez que viene un grupo mexicano, nosotros debemos tener algo con los mexicanos. No me vaya a salir con que es puñal, compadre. No, compadre, de ninguna manera, compadre. No con los peruanos, ni con los argentinos, ni con los brasileros, ni con los venezolanos, ni con los colombianos, porque llegan los mexicanos y como que hay una atracción, hay algo que nos une y yo realmente los quiero muchísimo. Oh, que es la chinita, compadre, que no somos machos. Además que son todos unos caballeros, una educación impresionante, yo tuve la oportunidad de estar en el DF, estuve presente en el gran programa de un periodista que yo siempre voy a aclarar, que admiro, el señor Raúl Velasco, en el estudio de San Ángel, de Televisa, en el programa Siempre en Domingo. Mirá, hermano, no seas mentiroso, no digas lo que no es, hermano. Después estuvimos en Monterrey, que es bellísimo, para las fiestas de octubre. Me encanta México, me declaro admirador, enamorado a México. Señoras y señores, ¡Viva México, cabr**es! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos.